Bueno, aquí estamos en San Juan, casa de mi tía Mari. Vamos a ver si es mi padre que está haciendo. Aquí están los arcos. Estamos grabando aquí a mi padre. Está investigando qué hay. Aca es. ¿Segues subiendo arriba? Sí, como puede. ¿De dónde estamos? Hola, familia. Quedamos en San Juan, los arcos de San Juan, miren. Aquí en el cerro, no se me olvide todavía. Aquí en los guachones, hijo de tu madre. Por aquí puedes subir, ¿verdad? Están haciendo casa. ¿San que? Camiles se ponen aquí, se llama Camiles, ¿por qué? Esos peajitos que siembra uno, que siembraba mi jefe ahí, Camilito. Bueno, están viejitos. Vamos a sacar aquí de... Camilando, mira. Es un parque. Una correa de balajos, eh. Aquí está bonito, mira, por qué me he entrado ahí, mira. No, aquí está... Se han dado muchas cosas aquí. ¿Una escuela aquí o algo? No, aquí para... Un kinder. En otro caso, también está en maquinaria la chingona aquí. Sí. 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 Sí.